En primera plana, Carlos Herrán. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana, como no podía ser de otra forma, tenemos un programa especial de Navidad, eso sí, sin alejarnos de la actualidad. Navidades marcadas por la COVID. Para ello, me acompañan en este estudio tres periodistas a las que ya paso a presentar. Gabriela Bravo, corresponsal de Radio Cooperativa. Bienvenida, Gabriela. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ingrid Rulo Gamboa, periodista independiente. Bienvenida, Ingrid. Muchas gracias. Y Paola Ariza, periodista independiente. Bienvenida, Paola. Gracias, Carlos. Navidades con COVID, hoy en Primera Plana. Bueno, pues sin duda, son unas fechas especiales y quizá este año, por el contexto de crisis sanitaria, lo sean aún más. Nunca olvidaremos estas Navidades con restricciones en muchos países, con la esperanza de las vacunas en el horizonte, pero marcadas por el miedo a no contagiar a personas queridas, vulnerables. Una realidad que nos atrapa a toda la sociedad en estas fechas. Muchos países europeos y americanos celebrarán las fiestas con restricciones de movimientos, toques de queda o, como poco, llamados constantes de las autoridades a la responsabilidad para no tener, por consecuencia, un gran número de rebrotes al inicio de 2021. Vamos a repasar algunas portadas que nos deja este asunto. Diario The Times, en Reino Unido, dice que el primer ministro Johnson se niega a echar atrás las pocas libertades con las que los británicos celebrarán sus fiestas a pesar de la amenaza a una tercera ola de contagios. El Jornal de Montreal, en Canadá, Navidades sacrificadas, un sentimiento quizá compartido por muchos en varios países. Y aquí en Francia, Le Parisien, con otra consecuencia de estas fechas, el gasto en embalajes, con todos los paquetes encargados por Internet. De ello, también hablaremos hoy en el programa. Gabriela, Navidades con COVID. Quizá la pregunta sea cómo compaginar los afectos con la responsabilidad en estas fechas. Creo que es la pregunta que todos nos hacemos. Y en un mundo ideal, cartesiano, donde las recomendaciones que se dan fueran aplicadas de manera estricta, creo que se podría hacer. Sin embargo, los seres humanos no somos así. Estamos hechos de la parte salud, pero también la salud mental. Y hay que decir que durante todo este año las personas han sufrido bastante, ya sea por estar encerradas, por no poder trabajar, por, por ejemplo, todo lo que es el mundo de la cultura que se ha venido abajo. Entonces, lo que el gobierno ha tratado de hacer es decirle a la gente, responsabilícense. Si sus familias se enferman en esta Navidad un poco, ustedes tienen una culpa ahí. Y yo creo que no puede ser eso, porque no somos seres que estemos solamente dedicados a cuidar la salud física. La salud emocional es muy importante y yo creo, sinceramente, que los franceses van a aprovechar esta instancia para poder volver a reencontrarse en familia, en sociedad y dar rienda suelta un poco a estos afectos que han estado tan contenidos. Ingrid, ¿notan a los ciudadanos conscientes de que estas Navidades son inéditas y son muy restringidas? ¿Hay una responsabilidad que se puede palpar o...? La responsabilidad es que también yo creo que la gente que tiene influencia tiene que hablar más fuerte, más duro para decir responsabilicemos todos juntos para que justamente, porque si no nos vamos a morir todos. La gente de la cultura, por ejemplo, está peleando, está gritando y diciendo aquí en Francia tenemos que abrir los teatros, etc. Pero para mí yo no oí muchos los cantantes, los actores decir, nos vamos a morir si ustedes no se responsabilizan realmente. Porque, claro, el gobierno cerró los teatros y todo, pero ¿para qué? Hay una responsabilidad también que la gente de la cultura tiene que decir, cerramos los teatros, nos vamos a morir, pero si el virus se para, ahora sí podemos volver a abrir y vivir. Lo cierto es que la mayoría de países europeos, no solo Francia, también Alemania, Italia, han ido corrigiendo sus planes que tenían previstos para Navidad y los han ido endureciendo por miedo a la tercera ola. Así es, es el caso que hemos visto con Alemania, con Suecia, España, Italia, lo vemos alrededor, incluso en América Latina. Creo que ellos estaban, en principio los gobiernos pensaban, vamos a salvar la Navidad. Y ahora es, vamos a salvarnos de una tercera ola, porque los casos han incrementado tanto que el temor ya no es, no vamos a poder festejar juntos, sino que es el temor a, vamos a tener una tercera ola antes de la vacuna y finalmente vamos a saturar hospitales y los resultados pueden ser catastróficos. Por cierto, aquí en Francia no se habla de otra cosa, el positivo que ha dado Emmanuel Macron, que tendrá que dirigir al país hasta Navidades recluido. ¿Le sorprende la cantidad de consecuencias que tiene que el presidente de Francia sea positivo? Ay, esto no le ha caído bien a Emmanuel Macron, porque recordemos que el presidente de la Asamblea, Richard Ferron, dijo que si de alguna manera uno estaba enfermo, era un poco que se había descuidado, que no había seguido las normas y hemos visto que en la prensa se ha hablado de esta salida de norma que tuvo el presidente Macron en una cena donde se reunieron con personas que no usaban la máscara, que fueron 12 personas en un mismo lugar. Entonces, este positivo de Emmanuel Macron al revés de otros presidentes que han podido capitalizar esta enfermedad diciendo nosotros, mírennos, somos como ustedes, también nos enfermamos, le ha sentado mal al presidente porque la gente lo critica por la incoherencia entre el discurso político que él da de decirle a las familias francesas, tienen que ser seis personas en la mesa para esta Navidad, ustedes tienen que cuidarse, tienen que cuidar a sus ancianos, a los abuelos, y por otro lado, saber que el presidente se ha contaminado, además dejando una ola de personajes internacionales que han caído, como el presidente español, el primer ministro portugués, el presidente del Consejo Europeo. Entonces, esta enfermedad hoy para el presidente Macron no le ha caído bien al pueblo francés. Muchos dirigentes europeos, lo hemos escuchado esta semana al español Pedro Sánchez o a la canciller Angela Merkel, están hablando de intentar evitar en Navidades como objetivo la tercera ola para entroncar con los procesos de vacunación. Claro, esto depende completamente de cuánto nos responsabilicemos en Navidades, ese proceso de evitar la tercera ola y comenzar ya de seguido esos procesos de vacunación. Ingrid. Sí, la vacunación ya está llegando y todos tememos que la gente se vacune o no. Yo no sé qué piensan sobre eso, pero todavía estamos tratando de... En una campaña lanzada a nivel europeo de todos los países a la vez, ¿no? A finales de diciembre. Sí, para que todo el mundo se pueda vacunar y contenir justamente todo lo del virus. Pero para mí tenemos que ser siempre prudentes y ver y todo el mundo tiene que ir al mismo tiempo o pensarlo muy bien, ¿no? Paola. Así es, es muy importante ser prudentes en las Navidades. Creo que la gente encontrará una forma de celebrar, tal vez con grupos más pequeños, pero la invitación siempre es a ser más prudentes. Sin embargo, no es solo en las Navidades. Si en enero reabren bares, reabren teatros, cines, etcétera, tendremos otros momentos, otras situaciones en las que nos podríamos contagiar. Entonces, sí, hay que ser prudentes en las Navidades, pero la prudencia hay que tenerla siempre, por lo menos hasta que las vacunas no estén y que todos nos sintamos un poco más seguros a la hora de salir o encontrarnos con nuestra familia, nuestros amigos. Por un lado están las restricciones, los toques de queda, las libertades de movimiento. Por otro lado están también en muchos países las recomendaciones que nos han hecho. Es decir, en el ámbito privado no se sienten más de seis comensales a la mesa, no se junten más de dos hogares diferentes, sin contar con los niños, seis más los niños, diez comensales máximo. ¿Qué les parece en toda esta batería de recomendaciones que están diciendo de quiénes se deben sentar a la mesa en Navidad? Me parece que las recomendaciones son eso, recomendaciones. Creo que una recomendación la puede dar un médico, tal vez, pero acá estamos hablando de políticos. Tienen que dar más bien directivas, directivas políticas que sean claras. Lo que pasa es que introducir esas directivas políticas, y no es por hacer abogado del diablo, en la esfera del ámbito privado es muy complejo. Pero, por ejemplo, ¿qué se está respetando hoy en día de mejor manera en Francia? El toque de queda. ¿Por qué? Porque es clarísimo. A las ocho de la noche, toda la gente en casa, hasta las seis de la mañana, y sí, sí, se puede salir, pero hay que tener una justificación. Pero esto de recomendar, ustedes pueden ser seis, deberían ser seis, lo mejor es que sean seis, es poco claro. Y la gente dice, bueno, uno más, uno menos, si le agrego dos, entre seis y siete, entre siete y ocho, entre ocho y diez y doce. Bueno, no es claro. Aquí lo que hace falta es claridad y tener límites. Y, por supuesto, que la gente se haga responsable. Un poco quería volver a esto de la vacunación, que yo creo que la batalla de la vacunación en Francia no ha sido ganada. Hay que decir que en Francia, 50% de las personas no se quieren vacunar, y hasta un 60% muestran una inquietud, una desconfianza a la vacuna. Entonces, esto de la vacuna no es una batalla que ya se haya ganado acá en Francia. Lo cual sorprende un poco esa cantidad de antivacunas que hay en ciertos países, no viendo que las vacunas es uno de los grandes éxitos que ha tenido siempre la humanidad. Si llegamos a tan viejos ahora, es gracias a las vacunas y gracias a la ciencia. Es un poco sorprendente en países como Francia, ¿no? Por supuesto. Hablamos antes de esas restricciones, de esas recomendaciones, recomendaciones que también se extienden a otras partes de la Navidad, como, por ejemplo, las ceremonias religiosas. Nos aconsejan, si pueden ser, alternativas telemáticas. Pero yo no sé si es lo mismo ver, para las personas creyentes, ver una misa por televisión. Pues, a mí me causó mucha curiosidad una directiva que hubo, que fue alrededor de París, en los suburbos, que de no reunirse, ¿no? Es para la misa de Navidad, por ejemplo. Pero, en el caso de la ciudad de Levaluapérez, por ejemplo, el cura de Levaluapérez quería hacer su misa y le pidió al alcalde de poder tener un lugar grande, con mucho espacio, para poder conservar las distancias. Y el alcalde le dijo que sí. Y le prestó el gimnasio del equipo de básquetbol, que es de nivel nacional, que tiene 3,000 puestos sentados, y le prestó y le dijo, aquí pueden recibir hasta 750 fieles para la misa de Navidad en el gimnasio. Y van a transformar completamente el gimnasio en iglesia para que se puedan reunir en dos misas, a las 5 y a las 7 de la tarde. Y eso, pues, causa mucha curiosidad. Y, pues, es una solución. Cierto que la prefectura no dio todavía el aviso, su consejo, pero, como no dice nada, entonces siguen preparando la misa, sí. Ya ven cómo se está organizando aquí la gente de cara a Navidad. Vamos a irnos unos instantes a una pausa, pero a la vuelta les quiero preguntar, ya menos por política y más a nivel humano, ¿cómo ven esto de celebrar las Navidades con la copa de champaña al lado del gel hidroalcohólico y la mascarilla? A la vuelta. La selección del mes Chien noir C'est juste una noche como esa C'est juste tu cuerpo que me soñece Alimos en la calor Salif Keita El mundo es violencia, vive, 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 los gente un gran rivez sur el grano y cotizan como des mordes vivan RFI RFI La selección del mes Chien noir C'est juste una noche como esa C'est juste tu cuerpo que me soñece Alimos en la calor Salif Keita El mundo es violencia, vive, 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 los gente un gran rivez sur el grano y cotizan como des mordes vivan RFI Seguimos aquí en primera plana esta semana hablando de un tema fundamental Navidades en tiempos de COVID y lo hacemos con las periodistas Gabriela Bravo, Ingrid Rulo Gamboa y Paola Ariza Bueno, psicológicamente Paola, a uno le cuesta pensar que en estas fechas un abrazo a un ser querido puede ser el peor de los regalos ¿Qué nos queda psicológicamente para asumir los afectos en las comidas y cenas de Navidad? Creo que este año entero ha sido una invitación a revisar la psicología de cada uno todos nos tuvimos que confinar son muchas restricciones y ahora nos dicen también restricciones para fin de año que es un poco en lo que piensan todas las familias pienso que es muy difícil que la gente se restrinja así lo recomendemos incluso mucha gente dice es que deben utilizar más mascarillas cuando están con la familia creo que es inevitable un abrazo o una sonrisa con alguien con alguno de sus familiares lo importante sería tal vez reducir la cantidad de gente que está al lado pero veo muy difícil que los abrazos se supriman en este momento es muy importante para la gente ahora sentirse cercana sentir que que tienen a sus seres queridos al lado que se acabó un año que para muchísima gente fue difícil tanto a nivel económico psicológico bueno tantos factores que todos ya conocemos pero pongámonos el día de la comida o cena de Navidad con gente en la mesa cómo evitamos no hablar del monotema cómo evitamos de no hablar del COVID en la comida o en la cena de Navidad porque parece inevitable Ingrid saquemos el juego de dominó saquemos el monopoño otras alternativas sí porque si no nos va a tocar yo creo que siempre vamos a volver a hablar de eso fue unas emociones que atravesamos todos no juntos separados justamente y eso fue fue durísimo pudimos al final del año aquí en Francia pudimos hacer los niños pueden hacer deporte y no pudieron ir al teatro no pudieron tocar en el conservatorio instrumentos y todo no ese tema es inevitable a mí me parece que es inevitable nos va a tocar buscar otra cosa o tomar mucha champaña para tal vez olvidar como evitamos por ejemplo no hablar de las vacunas en la cena de Navidad y además yo no sé si claro todo el mundo dice es que ya hay un hartazgo de hablar del mismo tema hay un hartazgo pero claro hay un hartazgo tocas otro tema pero acabas volviendo al coronavirus es que es imposible es que es imposible porque el coronavirus ha tocado todos los aspectos de la vida lo he entrenado todo todo absolutamente todo desde que vamos a comprar es decir todo ha estado normado por el coronavirus incluso queriendo salir queriendo tocar temas personales íntimos todo ha sido tocado por este tema entonces es inevitable que se invite a la cena de Navidad a la cena de Año Nuevo es inevitable porque digamos que la vida ha cambiado hay que decir que la vida como la conocíamos ya no es la misma vida es decir esto ahora mostrar el afecto dar un abrazo que era un signo de gran afecto nos puede jugar en contra lo que era positivo se ha vuelto negativo lo que era estar encerrado vivir a través de las redes se ha vuelto positivo o sea se ha dado vuelta todo un paradigma de lo que era nuestra sociedad y entonces es inevitable que todas estas conversaciones salgan a la luz y se inviten a la cena de Navidad y estas conversaciones pueden crear polémica en la cena de Navidad por supuesto por supuesto lo que antes era la política o el fútbol ahora es la COVID la polémica en la cena de Navidad simplemente imagina la pregunta bueno y si la vacuna llega la tomarías tú crees que sí también un poco la forma de la gente saber es que yo también me planteo la forma de hacerlo si no es la vacuna es las libertades es que te vas a ir de vacaciones inmediatamente abran todo siempre abran polémicas no faltan los seres los familiares que tienen una opinión muy fuerte y se arman polémica entre ellos creo que es inevitable inevitable tratar el tema del coronavirus yo propongo dar más regalos para podernos distraer creo que será un momento en el que en el que todos podremos un poco relajarnos y la hora de la cena claramente propuestas vamos a hablar de otras propuestas hay familias que optan por Navidades diferidas es decir no celebrarlas ahora que es cuando toca sino pues en el mes de julio en el mes de agosto han hecho pactos incluso para reunirse más tarde cuando todo esto haya pasado otros dicen que claro hacer esto no es lo mismo no es el mismo espíritu navideño que les inspira esta idea de diferir las Navidades pues que buena idea yo no había pensado porque no me parece sería en un mundo ideal en un mundo ideal donde el COVID se acabe pero ya vimos que por ejemplo luego de la primera ola que el presidente dijo vienen los tiempos mejores y finalmente nos toca una segunda ola y estamos viendo que podríamos caer en una tercera ola entonces yo creo que la gente quiere celebrar ahora que se puede que ha cambiado o sea en un primer momento a lo mejor tras la primera ola podríamos haber dicho está bien vamos a diferirlo pero ahora la gente dice es ahora o nunca porque si viene y nos reconfinan en enero o en febrero y después no sabemos si de nuevo nos van a reconfinar en mayo si las vacunas no son efectivas o no no dan la efectividad que esperamos la gente no sabe si vamos a poder celebrar finalmente Navidad en agosto algunas de las recomendaciones que nos comentamos antes que nos han hecho a la hora de sentarse a la mesa según país por país máximo de comensales de núcleos familiares habitaciones aireadas uso de la mascarilla acertamos limitando con mensales haciendo estas recomendaciones Paola probablemente sí pero como decíamos ahora siguen siendo recomendaciones creo que es muy difícil controlar a la sociedad como tal también podemos recomendar sea máximo seis personas en la mesa pero a veces falta la tía falta el primo y esas reglas que se llaman recomendaciones pero que en realidad se tratan de volver más reglas creo que no son tan fáciles de seguir para todos sería un ideal pero Ingrid ¿creen que la gente en los entornos íntimos respetarán estas recomendaciones? es decir ir con la mascarilla todo el rato justo cuando te sientas ya te la puedes quitar eso en un entorno íntimo parece mucho más complicado de cumplir y sobre todo gente que no se han visto durante mucho tiempo que tienen ganas de abrazarse sí yo creo que al principio tal vez a las ocho la gente va a tener las mascarillas pero yo creo que ya a las diez cuando vaya la botella de champán bajando las mascarillas también lo cual no es muy responsable este año chipis para comer para brindar no las mascarillas no van ahí no yo creo sinceramente que no es que no es posible es como decimos es el ideal en un mundo ideal cartesiano en donde todos está hecho todo en una hoja excel sí funciona pero en la vida real no le vamos a decir a una abuela y a su nieto no la toques no te acerques a tu abuela es imposible van a salir al patio y se van a abrazar a escondidas entonces yo creo que es terrible esta enfermedad porque ha hecho que nos replanteemos cosas que nos parecían muy positivas muy buenas y tener que alejarnos de los afectos táctiles es muy difícil sobre todo para nosotros el público latino y mediterráneo comparten ¿no? sí yo creo que después de la primera ola habíamos inventado otras relaciones el vicio y todo eso y podíamos hablar con los abuelos pero ya nos cansamos de las pantallas entonces verdad que ya no se pueden hacer más esfuerzos yo creo que estamos al final de los esfuerzos máximos que hicimos tenemos que reinventar otra cosa otra vez no nos falta el esencial yo creo que la tecnología nos ayudó mucho y pensamos que la tecnología iba a suplir este contacto humano ver a la persona nos iba a hacer suficiente y ya ahora a final de año nos hemos dado cuenta que no que nos falta nos falta el lado humano nos falta el calor humano y que por mucha tecnología y avanzada que sea es decir se pueden todas las reuniones se pueden hacer ahora en videoconferencia el presidente puede puede gobernar desde el fort en teletrabajo sin embargo nos falta nos falta esta comunión este año que va terminando estará sin duda marcado por la pandemia pero aprovechando los minutos finales del programa me gustaría que cada una de ustedes rescatara una noticia un personaje de 2020 más allá de la pandemia para intentar el difícil ejercicio de no impregnarnos del todo como hemos dicho vamos a hacer justo lo que hemos dicho vamos a intentar abrir otras vías abrir otras ventanas a lo que ha sido este 2020 que acaba ¿qué personaje qué noticia que les inspira este 2020 más allá de la COVID? Gabriela yo elegiría un personaje más que un personaje es un personaje colectivo y son para mí los trabajadores esenciales que digamos que en la punta del iceberg están los trabajadores de la salud los médicos enfermeras y todos los trabajadores de los hospitales y de la salud en general pero también nos permitió este año ver una categoría de personas que son esenciales para el desarrollo de nuestra sociedad a nivel mundial que por ejemplo son los cajeros o las cajeras de los supermercados las personas que hacen el aseo en las calles los agricultores y que durante mucho tiempo han sido invisibilizados menospreciados y que hay que decirlo son personas que viven con un salario precario que tienen una vida bastante modesta y nos dimos cuenta en este año que son indispensables para que nuestra vida pueda continuar en el fondo un personaje un poquito relacionado con la COVID todavía vamos a otras noticias otros personajes Paola creo que lo que más me marcó de este año han sido sin duda todas las noticias de catástrofes medioambientales entre esos los huracanes el huracán Eta que golpeó tan fuerte Centroamérica y luego Iota que fue aún más devastador y llegó por primera vez a lugares donde nunca se había conocido tal impacto como fue el caso de Colombia nunca había llegado un huracán de categoría 5 a islas colombianas a destruir la infraestructura total eso nos lleva a replantearnos que el mundo definitivamente está cambiando medioambientalmente y lo estamos viendo cada vez más y para terminar Ingrid a ti ¿con qué te quedas de 2020? así un poco distinto quizá sí tal vez les parezca más fútil pero para mí que mi tema es la cultura y sobre todo el baile es que el breakdance llegó como disciplina oficial en los olímpicos va a llegar en los olímpicos de 2024 y para mí es una una pues una reconexencia ¿se dice? un reconocimiento un reconocimiento sí muy importante porque durante muchos años la cultura urbana y las disciplinas urbanas fueron muy meprisadas muy maltratadas por los medios y ahora ese reconocimiento me parece muy importante porque el breakdance es a la frontera entre el arte y el deporte que eso es una polémica también pero para mí es pues estupendo me quedan unos segundos algún deseo para 2021 aparte de que se vaya pronto ya este 2020 bueno que no empecemos con una tercera ola de contagios yo creo que es lo más lo más prudente que podemos pedir al año nuevo que las vacunas sean efectivas y que podamos dejar realmente este año bastante terrible detrás de nosotros pues así terminamos muchísimas gracias a las tres y a todos ustedes que pasen lo mejor posible estas navidades muchas gracias tenemos amigos Gracias por ver el video.